El Espíritu Santo Echale semilla y canto a tu corazón Para que suene todo el amor Para que cantes con el corazón Para que suene todo el amor Para que cantes con el corazón Echale semilla y canto a tu corazón Echale semilla y canto a tu corazón Para que suene todo el amor Para que cantes con el corazón Para que suene todo el amor Para que cantes con el corazón Universo celeste que pintas Universo celeste que pintas con el corazón 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 Echale semilla y canto a tu corazón Echale semilla y canto a tu corazón Universo celeste que pintas con el corazón Para que suene todo el amor Para que cantas con el corazón Para que cantes con el corazón Para que cantes con el corazón Universo celeste que pintas con el corazón Universo celeste que pintas con el corazón Universo celeste que pintas con el corazón Para que cantes con el corazón Para que cantes con el corazón Universo celeste que pintas con el corazón Gracias por ver el video.